Niño de 4 años asegura ser la mismísima reencarnación de la princesa Lady Diana Todos los detalles aquí en un momento Hello mis queridos rebeldes como están el día de hoy Yo espero que estén muy bien al igual que yo Les mando besos, abrazos y apapachos a todos los que están de aquel lado de la pantallita Y así es como están oyendo Todo el mundo está hablando de esto y pues yo no me quería quedar atrás Resulta mis rebeldes que este niño es hijo de un presentador de televisión que se llama David Campbell Y les voy a leer toda la información porque si está un poquito complejo Dice, este niño asegura ser la reencarnación de la princesa Lady Di Y hasta recuerda pasajes y detalles de la fallecida Y todo esto, toda esta información ha provocado escalofríos entre los fans de la princesa Porque obviamente está dando detalles que nadie, nadie sabe o sabía más que la princesa Este niño es hijo como les digo del presentador David Campbell Solamente tiene 4 años y a partir de los 2 años que él tenía de vida Se hace muy 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 chiquitito, él ha dado detalles, ha dado pasajes de la vida de la princesa Y pues obviamente ellos pues si se han quedado con el ojo cuadrado Dice, el conductor David Campbell escribió en una columna de la revista Estelar Magazine Y es sorprendente lo que dijo, y ahí va lo que dijo mis rebeldes Mi hijo comenzó a hablar sobre el famoso rey real a la edad de 2 años Y mientras el menor señalaba la imagen de la princesa Diana Dijo, mira soy yo cuando era una princesa ¿Qué les parece mis rebeldes? Un poquito escalofriante ¿verdad? Y a pesar de no saber nada sobre la familia real Los extraños comentarios de Billy, porque así se llama el niño Refiere mucho a la vida de la princesa Lady Pues contó que tenía un hermano llamado John Quien murió antes de que ella naciera Y después dijo que tenía dos niños, William y Harry Y cuando le preguntaron sus familiares sobre esos muchachos Él respondió mis hijos O sea, sé que casi creo como la llorona Hay mis hijos Escalofriante esta historia Y eso no es todo mis rebeldes El niño logró describir con precisión Cómo se veía Balmoral La residencia favorita de la reina Sin haberla visto por él mismo O sea, sé que le describió toda esa habitación O toda esa residencia Y él ni siquiera la ha conocido Pero El comentario más reciente Y más impactante Y más escalofriante Mis rebeldes Es que parece discutir el fallecimiento de Lady Di Cuando le mostraron una foto Mis rebeldes de ella Dijo Soy yo como princesa Pero un día llegaron las sirenas Y ya no era una princesa Sopatelas Canijo Esto sí que es espeluznante Mis rebeldes Y bueno Es que hablando de la corta edad que tiene el niño Obviamente no puede estar diciendo cosas sin sentido Obviamente todo esto que está diciendo Tiene mucho, mucho sentido Y es por eso que todo mundo Y esta historia ha dado vuelta alrededor del mundo Y es por eso que todo mundo está hablando de esto el día de hoy Entonces Tanto que pues Yo les estoy hablando el día de hoy de esto ¿Cómo ven ustedes mis rebeldes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de esto? Obviamente Ustedes son el público Y ustedes tienen la última palabra Pero algo Sí les quiero decir Que yo he vivido muy de cerca Todo este tipo de cosas Yo tengo en mi familia Una personita Que ahorita tiene solamente Nueve años Pero que a su corta edad Dos años Tres años No sé mis rebeldes Si esta sea la edad de las revelaciones A la edad de dos, tres años Pero a esa edad Pues él decía Que Él vivía en otra casa Él tenía otra mamá llamada Así Tenía a esos hermanitos Se murieron quemados Bla, bla, bla Y bla, bla, bla Entonces Eso a mí me dejaba Al principio Yo no le ponía atención Pero después Me dejaba así como que ¿Por qué siempre dices lo mismo? ¿Por qué siempre sacas esa misma? No sé mis rebeldes Yo lo he vivido Muy, muy de cerca Y lamentablemente Ya no quise Entrar más en el tema Como que lo dejé pasar Pero sigue habiendo Esas Como No declaraciones Sino como que Esas revelaciones Que se les vienen a ellos Como que en la cabecita Y te las empiezan a decir así Porque te empiezan a decir Yo era así Yo era así Vivía aquí Vivía allá Mi mamá se llamaba así Mis hermanos así Y morimos quemados Como la ven mis rebeldes Entonces les dejo aquí a ustedes Que juzguen ustedes Por lo que estuvimos hablando ¿Qué piensan? En verdad piensan que haya reencarnaciones Piensan que no Yo pienso que sí Y no todo se termina aquí mis rebeldes Y bueno Hasta aquí mi videíto del día de hoy Yo les envío Besos Abrazos Y apapachos Y si Dios y ustedes me lo permiten Nos vemos en el próximo video Chao mis rebeldes Chau! 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 Chau!